Si te vas, vamos a dedicar a la sensación TV La gente que hoy nos acompaña en Iquitos TV La banda de las redes sociales El líder de todas las máquinas Vamos a empezar a verlo Esto ya es cumbia Esto ya es cumbia El líder de todas las máquinas El líder de todas las máquinas El líder de todas las máquinas Vamos a empezar a bailar Y ahora una más Voy a mucho ritmo Allá El órganos Del sabor Y todas las máquinas Morrí Llegaron al piso de la catorce Morrí Y la luz del Oye Y ese fallecido anomaly Morrí Corrí A empezarnos y a amarnos Como dice Agua, pero Grítalo fuerte Y ya no es Llegaron los Hemos quedado Solo entreno De la lluvia Voy por tuyo Estamos llegando el chale Vinito en rollo Se ha fallado El maripoque parecido Con ausencia Mi voz Estamos escondidos Bien Llegó el barrio Llegó el barrio ¡Guestrado! Llegaron sus patas ¡Astinita Rekord! ¡Sorrezo fantástico! ¡Guestro! ¡Guestro! El líder de todas las máquinas Y ahora, una más El famoso Allá en Organización Pantil Somos los padres y nuevos amigos Y Y Y Y con tus brazos Y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!